Muy buenos días, ¿cómo están? Feliz jueves, hoy estamos en jueves creo, estaba editando, dejé guardando el video ya, ya me tomé mi cafecito también, estaba editándoles un video, espero que ahorita lo pueda subir rapidito. Voy a cambiarme porque voy a ir por desayuno, oigan, espérenme, porque los niños todavía están dormidos, oigan, ay andaba corriendo, espérenme, vamos a sentarnos a platicar tranquilamente, es que me quería cambiar para irme por desayuno, si les dije, voy a ir por desayuno. Queremos desayunar quesibirrias, o quesadillas de birria, así que, acompáñenme, y ahorita voy a hacer el pedido, y mientras lo espero, les voy a estar esperando aquí, miren, ay déjenme, le bajo la música, aquí en la Alameda, me encanta la comida de aquí, ahí me están preparando mis quesibirrias. Les quiero platicar algo, fíjense que anoche, voy a prender el aire porque tengo calor, así, les quiero platicar algo, oigan, fíjense que anoche estaba platicando con una amiga, y me estaba platicando que su mamá tiene COVID, y me dormí con ese pendiente, entonces, ahorita en la mañana, me levanté, porque iba a ir al gimnasio, tengo la alarma y todo, me levanté, y me senté en la mesa, estaba mi mamá, y le digo, sabes que no voy a ir al gimnasio, la verdad es que yo estoy muy a gusto, me siento a gusto, me siento muy bien en el gimnasio, cada día aumento mejor, la rutina, cada día le aumento más a la rutina y todo, pero, aquí en mi ciudad, los casos están aumentando demasiado, no sabemos cuándo las cosas van a mejorar, entonces, ya no voy a ir al gimnasio, porque no quiero exponer a mi mamá, a mi hermana, que ahorita está aquí con nosotros, a mis hijos, entonces, si no es algo primordial, para qué lo hago, voy a tratar de hacer ejercicio en casa, ustedes saben que, la verdad es que no, 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 no es la misma, pero ni modos, ni modos, la verdad es que ya, ya lo decidí, no voy a ir al gimnasio, por, por ese motivo, para seguirnos cuidando del COVID, y luego me dice mi mamá, y tampoco voy a ir por las quesadillas, porque ya habíamos quedado, que, ya habíamos quedado, que del gimnasio me iba a venir por las quesadillas, no, si le digo, ahorita voy, y pues si, voy a llevar quesadillas para desayunar, listo, ya me dieron mi orden de quesadillas, oh, vienen muchos carros, es que esta es la carretera, es la entrada a mi ciudad, y es la, es la carretera, y, y pues vienen los carros bien recio, oigan, ay, ya desayunamos, hace rato de hecho, desayunamos, y, estaba riquísimo, me comí una quesadilla, una quesibirria, y un taco de cabeza, y, ya ahorita ya es hora de ponernos de cenicientas, voy a lavar el baño, hoy me toca lavar los baños, así que me voy a poner, a tallarlos con un poquito de cloro, un poco de jabón, y con la escoba, ya saben, y con la escoba, y con la escoba, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así que voy a terminar de trapear. Mi hermana anda aspirando. Ahí se escucha. Anda aspirando y yo voy a terminar de trapear. Y ya va a quedar la casa limpia. Y fresca. Y ya va a quedar la casa limpia. Y ya va a quedar la casa limpia. Buenas tardes, señoras y señores. ¿Cómo están? Yo me acabo de levantar. Déjame la limpia aquí. En la cámara la veo media. Ahí está. Se veía borrosa. Voy a salir, oigan. Voy a salir con mi mamá. Primera parada. Vamos a entrar a Gualdos. Buscar una... Una como... Una repisita. Creo que mirela otra vez. Les decía afuera que quiero comprar una repisita. Bueno, había visto estas. Miren. Aquí en Gualdos. Esta. Me la voy a llevar a ver si aquí puedo acomodar las cosas que tengo en el baño. Porque ahorita en la mañana que andaba limpiando el baño. No lleva como acomodar todo lo que tengo. El mousse, la crema y todo eso que tengo ahí encima. Porque en el cajón no caben parados. Entonces, me voy a llevar este a ver cómo se ve. Ya regresé, chicas. Vengo directo al baño. Ay, se cerró con llave. Ah, no. Su luce a todo. Buf. Les decía. Estas botellas, miren. Pues, había música afuera. Había música dentro de la tienda. Ya no supe ni qué les grabé. No sé ni qué clip va a servir. Ni qué no. Porque estaba muy fuerte la música. Pero en resumen. Fuimos a Gualdos, mi mamá y yo. Y yo iba a comprar esta repisita. Porque. Quiero. Quiero ponerla aquí, miren. Aquí en esta esquinita para acomodar todas estas botellas. Así que déjenme la armo. Para ver cómo se va a ver. Me gusta cómo se mira porque está chiquita. Pero las, sigo con lo mismo. Las botellas no caben paradas. Así que como de mi crema, mi desodorante. Y esto es lo del cabello. O sea, digo personal y cabello. Y a los niños les compré estos libros para que coloreen. Ese ya es tu libro, mi mamá. Yo no lo hago. Hola, chicas. Yo no lo hago. Tiene muchas. Tiene muchas crayolas. Tu libro. ¿Te gustó? Sí. ¿Y de qué dibujos? Tiene muchas paredes. ¿Y de qué dibujos es? Un cañón y una niña. ¿De un? Y unos animalitos. Ay, qué hermoso. ¿Y el tuyo, mi amor, de qué es? ¿Qué animal es? No, tú platícame. ¿Cómo se llama? Velociraptor. Velociraptor. ¿Cómo tú? Es de dinosaurios, diles. Ay, amargo. En la nariz arriba trae cajeta de la dona. Es que Santiago se comió una dona ahorita. Ahí. Ve. Mamá, no me gusta donas. ¿No te gusta? Ah, muy bien. Pues eso. Y compré. ¿Qué más compré? ¿Los libros? La repisita. Ah, y una maceta colgante. Para poner una planta que tenemos en el patio. Y es todo. Es todo lo que estuve comprando. Me voy a poner a editar un ratito mientras se llega la hora de hacer la cena. Quiero adelantarle un poquito al video. Estoy preparando cena. Oigan, hoy tocó hacer dos dos de cena. Estoy tirando las salchichas. Ya las envolví en tocino y estoy haciendo un guacamole. Victoria me quiere ayudar aquí, anda, pero se va a quemar, le digo. Qué delicia la cebolla, miren. La cebollita doradita aquí en la misma, en las mismas salchichas con el aceitito que soltó el tocino. Ay, queda súper rica. Así que ya. Solo me falta calentar los panes y a servir. Ay, chicas, ya me voy a preparar el mío. ¿Quieres que te preste mi teléfono? Ah, ok. Déjame prepararme este para que vean las chicas y ya te lo presto. Bueno. Mira, le vamos a poner muchas cebollitas. ¿Qué más le vamos a poner? Tomaste. Aguacate. 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 Y calcio. A ver. Aprovechito. Aguacate.